No, ya estoy adaptando de a poco y creo que lo que estoy haciendo está bien para tratar de acoplarme bien, tratar de trabajar un poquito más y tratar de estar al 100%. Uno viene del nivel del mar, del llano y sí, sí hay un poco de ahogue, pero no, lo importante es que así me ahogue, lo importante es que tengo que hacer bien para que el equipo gane, al final después del triunfo me puedo recuperar, pero lo importante es el club y tratar de hacer las cosas bien. El profe sabe, él sabe estudiar a los jugadores, él sabe leer todo lo que pasa en el campo de juego y yo creo que él sabe muy bien que uno cada vez viene a triunfar y lo que uno quiere cada vez que se le da la oportunidad es tratar de hacer las cosas bien, ahora tengo otra revancha con un equipo que también es difícil, pero todo no es imposible, hay que tratar de hacer las cosas bien y estar concentrado. Voy a tratar de hacer las cosas bien y estar al 100% en el siguiente partido y mejorar de a poco, porque cinco partidos es difícil y si cinco partidos pierdo, para mí es complicado, lo que pasó atrás hay que dejarlo atrás y lo que viene hay que tratar de levantarse. ¡Gracias!